Muchísimas gracias al equipo de Servicio de Atención al Exportador, en tu persona, Leslie, este miércoles 22. Continuamos con estas sesiones, estos webinars en el marco de miércoles del exportador, durante el mes de marzo que ha estado dirigido a poder difundir acciones relacionadas a la sostenibilidad, programas que se desarrollan desde el Departamento de Comercio Sostenible dentro de la Dirección de Promoción de las Exportaciones. Mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista en el Departamento de Comercio Sostenible desde el año 2014, estoy a cargo de programas tales como el biocomercio, implementación de las ODS en las empresas y también de responsabilidad social empresarial, que es el tema que vamos a compartir hoy. Justamente dentro de todo este cambio que se ha dado producto del impasse provocado por la COVID-19, es que las organizaciones están empezando a tener a la sostenibilidad como un eje estratégico dentro o al interior de sus prácticas y, de cierto modo, recoge todo el esfuerzo que llevan haciendo en temas económicos, sociales y ambientales, que coincidentemente son los tres pilares de la sostenibilidad, sin dejar de lado, por supuesto, el cumplimiento de la legalidad. Es mi tercer miércoles que comparto con ustedes, entonces aquellos que nos hayan estado acompañando durante los miércoles previos saben que nos gusta hacer este tipo de webinars de manera bastante dinámica. Es así que se abren las puertas del chat, en todo caso las puertas virtuales del chat, para que puedan estar comentando, haciendo alguna consulta, dando algún tipo de opinión en relación a la información que se va a compartir a continuación. La mañana de hoy vamos a buscar cumplir estos cuatro objetivos. El primero de ellos es continuar la sensibilización a los participantes en los temas de sostenibilidad. Vamos a conocer de este modo la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial en las organizaciones, así también como presentaremos dos tipos de herramientas bastante importantes en la responsabilidad social al interior de sus organizaciones para que puedan comunicar todas estas acciones en lo social, ambiental y económico. De este modo vamos a mejorar la gestión de la sostenibilidad en las cadenas de todas las macro regiones, bueno, a nivel nacional en este caso. Les agradezco su participación y comentaremos, empezaremos diciendo de que en realidad, luego de todo lo atravesado entre el 2020 y hasta actualmente con el 2022, hemos pasado en realidad un momento de incertidumbre, no saber cuándo es que vamos a poder liberarnos de la pandemia, no y el tema de también estar a la expectativa de cuáles son los cambios o cuáles van a ser los impactos económicos que definitivamente provoca este tipo de situaciones, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Es evidente que el impacto de la COVID ha provocado que estas brechas entre los países se profundicen y que también esto llegue y tenga, pues, algunos tipos de consecuencias a nivel nacional. Es así que nosotros como personas hemos ido evolucionando también en esta, en provocando, ¿no? Todo, o mejor dicho, como consecuencia de todo este impasse por la pandemia. Es así que actualmente, ¿no? Las personas han estado cambiando el tema de los valores, ¿no? De repente antes no se prestaba la debida atención a los temas de salud, a los temas de alimentación, ¿no? Lo que tenía que ir, cuidado con una alimentación responsable, con un consumo responsable de los alimentos, lo que nos lleva también a conocer acerca de cuáles son los ingredientes de los alimentos que estamos consumiendo. De repente alimentos un poco más ricos en proteínas, un poco más ricos en fibras, alimentos que nos ayuden a disminuir de repente el nivel de los triglicéridos, del azúcar, ¿no? Opción por los alimentos naturales, opción por los alimentos orgánicos, opción por poder consumir algo que esté más cerca, ¿no? Ayudar al primer eslabón, al eslabón productor. El tema también en cambio en las presiones medioambientales, ¿no? Donde antes nosotros veíamos de que la certificación orgánica era una de las certificaciones más exigentes, sin embargo ahora se cambian todas estas expectativas, se toma lo orgánico ya como algo no voluntario, sino como algo, un estándar casi ya obligatorio, ¿no? Si empiezan a surgir nuevas presiones distintas a las de medioambientales, como pueden ser las sociales, el interés que tiene el consumidor por conocer cuál es el tipo de responsabilidad que tienen las organizaciones con su sector de empleados, no lleva en realidad a que las empresas empiecen a virar y empiecen a gestionar temas de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, que es un término un poco más amplio. Los cambios en la tecnología, aquellas empresas que pudieron desarrollar previo a la COVID, no el tema de poder encontrar un espacio en un marketplace que es tipo un mercado virtual, no ayuda en realidad a que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo. Además de esto hemos encontrado que los aplicativos de las compras por el internet no también se han vuelto algo recurrente. Los servicios de despacho a domicilio, no por diferentes plataformas digitales, hacen o acercan, mejor dicho, al consumidor con el producto final. Existe un cambio en el poder económico, definitivamente esta lucha de poder económico entre los Estados Unidos, Rusia y China es algo que también nos impacta en general a todos. Y también hay cambios en la población debido a que el tema de la pandemia no permitió a que haya mucho movimiento de personas, no esto por el tema de las barreras de acceso a otros países por restricciones sanitarias. Es así que surge un nuevo consumidor, un consumidor cada vez más empoderado, cada vez más preocupado por conocer el tipo de prácticas que tuvieran las empresas y esto lleva a repensar a las organizaciones en que deben ser un poco más transparentes. Lo dice Mintel, el 61% de los consumidores chinos dicen que ser transparentes sobre el producto, así también como la información acerca de los procesos de producción, no mejora las impresiones de una marca. Esto es el concepto de trazabilidad, el poder rastrear en cada una de las etapas qué proceso se hizo, qué se utilizó, con quién se trabajó, de dónde, de qué parcela sale el producto que uno va a consumir, es una de las prácticas que ahora, hoy por hoy, se necesita demasiado. Ya se había estado trabajando previamente en el sector café, en el sector cacao, sin embargo, este tipo de trazabilidad o los sistemas de trazabilidad en realidad van a permitir que también el Perú enfrente esta nueva regulación acerca de la deforestación de productos para que puedan ser exportados con destino a Europa. Además de ello, entendemos que este nuevo consumidor, nosotros como nuevos consumidores o como consumidores renovados, por así decirlo, tengamos un control en las decisiones de compra. David Furtner, también representante de Mintel, nos comenta que más allá de la salud, el consumidor actual busca opciones cada vez más personalizadas. Buscamos un producto que se adecue a nuestro modo de alimentación, que se adecue a nuestro gusto, a nuestro estilo de vida, a las cantidades en que nosotros vamos a consumirlo y de cierto modo, pues, pueda satisfacer estas necesidades actuales. Además de esto, existe cada vez una mayor conciencia por la existencia de la biodiversidad. Se entiende como biodiversidad a este equilibrio, a esta sinergia que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos, entre los factores vivos de un ecosistema que se pueden dar desde los microorganismos hasta la flora, fauna, no ha incluido también con factores no abióticos, es decir, con temas de clima, con temas de relieve, de terreno, de suelo, de agua, por ejemplo, no que dan ciertas características y dan origen a ciertos ecosistemas. Ya nuestro país tiene sus siete regiones naturales, además de las ecoregiones, como lo comentaba Antonio Brac en su momento, además de las tres naturales que son la costa, la sierra y la selva, incluido el mar peruano. Entonces, nuestro país, en su poco más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, que alberga todo el territorio peruano, encuentra en realidad la diversidad para que se nos pueda considerar dentro de los 10 países megadiversos a nivel global. Además de esto, se puede mencionar que países tales como Francia, Reino Unido, Alemania y Brasil, no en el 78% de sus consumidores, ha o podido oír acerca del término biodiversidad 2020. Y esto también lo encontramos de repente en las tendencias, en el Google Trends, cuando uno hace una búsqueda acerca de cuáles han sido los conceptos más buscados en ciertos años, nos vamos a dar cuenta que el tema de la sostenibilidad, el tema de la biodiversidad, es algo que se está comentando. De este modo, sí, se cumplió un mandato por las Naciones Unidas que se decía previo al 2020 que en este año las personas iban a estar más conscientes del valor que tiene la biodiversidad y los pasos que se pueden tomar para poder conservarla y hacer un uso sostenible de la misma. El 77% de los consumidores en 16 países se sienten muy bien adquiriendo productos responsables con las personas y el medio ambiente. Por eso es que el tema del marketing, el tema de poder comentarlo, poder desarrollar una estrategia visual en tema de los empaques, es bastante beneficioso, ¿no? Porque las personas siempre vamos a estar buscando productos que no solamente nos hagan bien a nosotros, sino que también no contaminen el ambiente, que además tengan un concepto social en el tema del consumo para que pueda existir un bienestar común. El tema de las certificaciones es algo bastante valorado en el tema común, desde el enfoque del consumidor, ya que desde en medio de una crisis de salud global, no muchos de nosotros han querido sentirnos mucho más seguros en relación a los productos que nosotros consumimos. Más consumidores buscan orientación y productos que los ayuden a alcanzar objetivos, tanto de control de peso, comer sano, temas de salud, control también en los niveles de los triglicéridos y el azúcar. Y es así que productos tales como el yacón, productos tales como los aceites de sachainche, aceites de castaña, han logrado, pues, satisfacer estas necesidades del cliente y han podido desarrollar o han podido ampliar, mejor dicho, los alcances de llegada por los, a diferentes destinos. Recordar que no solamente las certificaciones están evaluadas o están enfocadas a un tipo de certificación orgánica. Si es que algún producto tuviera este sello, no va a depender también del mercado de destino. No es lo mismo certificar para los Estados Unidos que para certificar para un país que esté en Europa o un país que esté en Asia. No. Además de ello, existen certificaciones de calidad ya para validar justamente los procesos que se hacen en las etapas de transformación. Esto puede ser representado por una certificación HASA, por un certificado BRC. Pero además de ello, existen certificaciones sociales. Muchos de nosotros podrán haber escuchado acerca de la certificación de comercio justo, por ejemplo, ¿no? Con este pago o con esta tasa, una tasa plus que se le paga al productor para que ellos puedan también realizar acciones en favor del desarrollo social. Otra de las certificaciones que también se pueden encontrar en la certificación kosher, son certificaciones religiosas, no específicamente para un grupo. Certificación kosher, certificación halal, ¿no? Entonces tenemos un conjunto, ¿no? De sellos, un conjunto de certificaciones que son promovidas dependiendo el mercado, dependiendo lo que busque el consumidor. Entonces, entendemos también que si miramos a través de los cinco mercados principales en Europa, alrededor de un tercio de los consumidores de chocolate, en este caso, han dejado de comprarlos de una marca que no trata a sus agricultores trabajadores de manera ética. Y aquí ya vamos cayendo un poco en cómo, cuál es el modo que enfrentan las organizaciones, las responsabilidades con sus grupos de interés. Los grupos de interés que pueden ser internos, como puede ser el tema de los trabajadores o grupos de interés que pueden ser externos, como pueden ser el tema de los clientes internacionales, por así decirlo. Entonces, es importante, ¿no? Que las empresas, desde el corazón de las empresas, nos empiece a gestionar este tipo de mensaje que se lleva. Ya no solamente es preocuparnos por la calidad del producto, sino que también el mensaje que estamos llevando acerca de qué tan relacionados está el eslabón de la comercialización con el eslabón de la transformación y este, a su vez, con el eslabón de la producción. Si no se trabaja de modo concatenado desde el enfoque de cadena de valor, no se sostiene la cadena en el tiempo. No se llega justamente a enfrentar este tipo, a enfrentar a este tipo de dificultades de manera frontal, ¿no? Entonces, eso es lo que se promueve desde el Departamento de Comercio Sostenible con diferentes programas relacionados a la sostenibilidad. Nuevamente caemos en la preocupación del consumidor por buscar transparencia en la comunicación, en la etiqueta del producto que él va a consumir. Es así que en el barómetro de la biodiversidad del año 2021 se encontró que la información que el cliente desea ver en el paque es, en primer lugar, la lista de ingredientes del producto que va a consumir. En segundo lugar, tenemos el origen de los ingredientes del mismo. Y en tercer lugar, el impacto sobre la biodiversidad. Entonces, ya hemos conversado, ¿no? Acerca de los ingredientes, qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de grasa vegetal, si es o no es lo que nosotros estamos consumiendo y lo que se dice en el empaque, ¿no? En la marca, en la descripción del producto. Los orígenes de los ingredientes, es decir, de qué país provienen, ¿no? Y el impacto que tiene sobre la biodiversidad, ¿no? Es decir, el tema de certificaciones, si es que lo tuviera, valiera o sería válido, ¿no? Para satisfacer estas necesidades de los consumidores. Ahora, bueno, estos números justamente nos recuerdan, ¿no? La importancia que tiene el tema de la transparencia en las declaraciones de los alimentos y de las bebidas. Así, por ejemplo, el 48% de los consumidores del Reino Unido dicen que el brote del COVID-19 ha hecho que sea más importante comprar productos agrícolas británicos. En nuestro país, si recordamos, también sucedió lo mismo. No aparecían estos mercados saludables promovidos desde las municipalidades, muchos de ellos algunas veces en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Surgieron nuevos emprendimientos por app móviles, ¿no? En las que nos acercaban de repente a productores del Valle de Cañete o en todo caso del Valle del Chillón y nos podían hacer llegar las verduras, algún tipo de fruta directamente a nuestra casa. El tema de las redes sociales, la generación Z, millennials, no sé si en la sala de repente hayan estudiantes universitarios quizás porque también nos escriben para que podamos dar entrevistas y dar un enfoque acerca de las exportaciones. No, en todo caso comentarles, ¿no? Que el 48% de los consumidores comparten sus buenas acciones por alguna plataforma social, ya pueda ser el Instagram, pueda ser el Facebook, ¿no? O ahora, ¿no? Que se usa bastante, pues el TikTok, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Continuando con lo que estaba comentando previamente, nos lleva a hacer una búsqueda en las tendencias de búsquedas en el Google, ¿no? Y hemos encontrado que la palabra del sostenible, por ejemplo, se ha visto incrementada en un 20% de búsquedas en relación al año anterior. Así también existe, ¿no? Una mayor preocupación por buscar temas de ecosistemas, temas éticos y esto nos sorprende grandemente, ¿no? El tema de que la búsqueda en temas de la industria cosmética también se han incrementado, ¿no? Encontramos cosmética limpia como uno de los conceptos también más buscados que prevalece ahora sobre el tema de la cosmética verde. Y es así que nuestro país también está haciendo investigación en temas de sachainchi, por ejemplo, ¿no? El acceso al recurso genético del sachainchi, el recurso o el acceso al recurso genético dentro de la lúcuma, perdón, para poder elaborar productos con valor agregado que tomen metabolitos dentro de productos como los que les he mencionado. Por eso, por ser nuestro país un país mega diverso, por ser nuestro país un país que agrega valor a productos también de la biodiversidad, es que existe interés por la investigación y la prospección, es decir, el desarrollo que puede estar basado en la biodiversidad, por lo que la parte legal, como puede ser el cumplimiento del protocolo de Nagoya, que ha sido ratificado por nuestro país en el 2014, es imperativo para nosotros. Bueno, una vez ya habiendo hecho esta introducción, no comentarles que también, si bien es cierto, no tenemos muchas oportunidades como país, como país mega diverso, como un país exportador de productos orgánicos, como puede ser el banano, el guión, el cacao, el café, ¿no? Como un país que puede ser un país exportador de superfoods, como pueden ser el aranda, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, y otros productos que no son considerados perfoods, pero que es donde nosotros somos potencia, por ejemplo, en el tema de la uva de mesa, en el tema de la esparra o el tema del mango, ¿no? Esas son oportunidades también para nuestro país. Hablamos de productos de la biodiversidad, tales como la quinoa, como la tara, como la cochinilla, ¿no? Entonces existen, en nuestro país existen demasiados productos con los que podemos nosotros tener mejores oportunidades comerciales, pero también es importante no reconocer que a la interna, no solamente a la interna, sino a nivel global, nosotros enfrentamos distintos retos, ¿no? Y que además de ver la parte ambiental, nosotros debemos considerar los aspectos sociales y los aspectos económicos como un reto. Es así que ya previo a la pandemia, nosotros teníamos un porcentaje de informalidad a nivel nacional, estoy conversando, ¿no? del 70%. Esto quiere, esto definitivamente con el tema de la pandemia se ha incrementado. Es así, que es un reto no solamente desde el Estado, ¿no? Como nosotros, como representantes de él, ¿no? Sino que también es un reto para la sociedad civil y para el grupo empresarial, el poder insertar a personas que no están dentro de la formalidad para que puedan pasar a un Estado formal en donde tengan acceso a capacitaciones, donde tengan acceso a seguro, donde tengan acceso a una pensión de vejez, por ejemplo, es algo inherente y es algo que las empresas hoy por hoy se están preocupando en mejorar. Conversábamos ayer justamente en una reunión con la Asociación de Exportadores, ADEX, ¿no? Y esta preocupación que tiene por capacitar a sus socios y por emplear justamente dentro de sus socios a estudiantes que forman parte del instituto. Entonces, tú como socio de ADEX, si tomas a un estudiante de ADEX, ¿no? ADEX te reconoce esa labor social y te permite también capacitarte a ti y capacitarte al grupo humano con el que trabajas, ¿no? Entonces, además de esto, bueno, mencionarles esta gran deuda que tenemos en temas de la educación. No recuerdo, bueno, en el 2013 quizás, hubo un proyecto del INEI donde se dio un censo de infraestructura educacional, el CIE, no donde se evaluaron, se fueron a evaluar cerca, bueno, eran 19.900 colegios, casi 20.000 colegios nacionales en todo el territorio peruano, donde se encontró que casi el 95% estaba para ser reconstruido. Colegios que tenían, pues, una situación ya en estado paupérrimo, ¿no? Entonces, esta es una deuda también que nosotros podemos mejorar. Existen planes de, o existe preocupación por las empresas también, como puede ser el caso de Incalpaca, por ejemplo, en la región, bueno, Incalpaca tiene la sede en la región Arequipa, pero también, no sé, tiene la cadena de aprovisionamiento de, este, de Puno, en Juliaca, ¿no? Entonces, ellos ahí tienen un fondo, ¿no? Y en este fondo trabajan con los criadores de alpaca y como parte de sus acciones en responsabilidad social, ellos desarrollan, ¿no? Unas escuelitas para los hijos de los criadores de alpaca, ¿no? Y también tienen convenios para que los puedan emplear, los puedan, bueno, los capacitan en realidad, ¿no? Y luego los emplean. De igual modo, sucede esto con una empresa en Aguaimanto, en la región Huaraz, ¿no? Donde se enseñan desde la panificación, se enseña a un tema de, a modo técnico, ¿no? Para que luego ya lo logren entrar a trabajar en las empresas. El tema del riesgo del cambio climático es algo que nosotros estamos viendo, nuestro país está atravesando, no solamente el tema del ciclón Yacu, la semana pasada estuvo en Piura, ¿no? La región en realidad está pasando o atravesando, ¿no? Una, una causa, una serie de lluvias, lo que en realidad destruye infraestructura, no permite a la gente trabajar, no permite que los chicos vayan a las escuelas, no, por todos lados se inunda. Lo mismo sucede, ha sucedido en Lima, entiendo, la semana pasada también con esta lluvia bastante atípica y que es producto nada más de los malos manejos industriales que causan justamente el tema del cambio climático. Esto también asociado a una mala gestión en tema de los recibos sólidos hace necesario, ¿no? Que las empresas y también desde el Estado, ¿no? En diferentes comisiones o espacios nacionales fomenten o brinden el marco adecuado para que las organizaciones puedan encaminar sus políticas para una, para una mejor, una mejor gestión de estos recibos sólidos, ¿no? Con un enfoque a buscar un recibo cero, mejorar el tema de las prácticas con, este, prácticas de economía circular, donde ya se están hablando, ya antes era hablar de tres R's, cuatro R's, ¿no? Ahora se habla de nueve R's, ¿no? Ya está el reciclar, el remanufacturar, rehusar, ¿no? Etcétera. Además de esto, tenemos una deuda social también, ¿no? Con grupos que de repente no han podido ser considerados. Hoy por hoy, las empresas, al momento de hacer sus requerimientos en personal, mencionan, ¿no? No solamente el tema de cualquier sexo femenino o sexo masculino, sino que también tienen políticas de igualdad, no en temas para poder escalar a la interna de las organizaciones. Ah, ok. Gracias Milagros por tu consulta. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante. Ahorita estamos en la parte introductoria y revisaremos, haremos, este, daremos respuesta a tu consulta que dice qué factores, ¿no? Se evalúan en cuanto a la responsabilidad social en las empresas de manufactura textil. Además de esto, bueno, tenemos este reto también aún en tema del impacto de la COVID ahora ya con la nueva vacuna, esta vacuna vivalente, ¿no? Entonces, este, es así que también las organizaciones, por ejemplo, en San Martín, a Copagro, ¿no? Que agrupa a poco más de 2.000 productores de cacao con certificación orgánica y certificación Fairtrade, es que ha desarrollado un aló a Copagro, ¿no? Entonces, si algún socio tiene alguna dificultad con la salud, no se, simplemente llama, ¿no? Y acuden en su ayuda justamente, pues, en todo este cuidado de la salud. Y eso también es un factor que se puede evaluar en tema de responsabilidad social empresarial. La pandemia pone definitivamente a prueba la sostenibilidad porque existe un activismo, porque ya lo hemos visto, un activismo del consumidor después de la COVID, ¿no? Muchos buscan comprar marcas que apoyen a los valores, buscan comprar marcas que están orientadas hacia un propósito, ¿no? Mientras que desde la parte corporativa se encuentra que ya cada vez está, no sé, no se da un tema de lo que ya no uso, ¿no? Un presupuesto que ya no uso para el tema de la sostenibilidad, un tema que, un dinero que ya no se usa, ¿no? Para poder organizar alguna cierta actividad de capacitación, sino que ya la sostenibilidad es un eje estratégico al interior de las organizaciones. Las empresas corporativas han entendido, en realidad, que el trabajar esto de manera continua y concatenada con los eslabones o con otros agentes que estén relacionados, da fuerza al mensaje para poder comercializar sus productos. Este concepto, ¿no? El tema de sostenibilidad, desarrollo sostenible, no se entiende como este desarrollo capaz de satisfacer las necesidades presentes, ¿no? Sin que el hecho de que yo pueda haber desarrollado o poder satisfecho mi necesidad en el presente, ¿no?, interfiera con las generaciones en el futuro para que ellas mismas puedan satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Este concepto no nace, no nace posterior al COVID, ¿no? Este concepto tampoco nace con el nuevo milenio, con el año 2000. Este concepto ya nace desde 1983, donde se reunieron, ¿no?, los representantes de los países y una ministra, una primer ministra noruega, presenta un informe que es conocido como el informe Brundtland, porque ese es el apellido de la ministra, pero el informe se llama Nuestro Futuro Común, ¿no? Y es ahí donde se empieza, desde 1983, a empezar a gestar acciones, ¿no?, que puedan favorecer al desarrollo sostenible. Estamos pasando, ¿no?, desde lo que era antes una visión tradicional, ¿no?, lo que se puede conocer como una economía lineal, en la que solamente en ciertos puntos no podían coincidir el tema del cuidado con el planeta, el tema de los beneficios económicos, así también como aspectos sociales, solamente tenían puntos en común. Sin embargo, esto está cambiando hacia una visión consciente, o sea, una visión un poco a nivel macro, en donde el planeta, en realidad, va a permitir, o un uso sostenible, un desarrollo sostenible, se va a permitir siempre y cuando se considere tanto al planeta como la sociedad, y dentro de esto, el desarrollo de negocios, ¿no? Entonces, este es el cambio que se está teniendo al interior de las organizaciones para que ellos puedan manejar, mejorar, gestionar, evaluar sus impactos. Todo esto tiene que ver con un marco jurídico, ¿no? Ya lo comentábamos, ¿no? Si bien es cierto, estas acciones se gestan, ¿no?, cuando hay reuniones de los países, cada país empieza a aterrizar estas políticas o empieza a aterrizar en los países estas iniciativas. Estas iniciativas se transforman en políticas, en leyes, en marcos, que pueden ya a las organizaciones desarrollar, hacer un planeamiento de actividades anual, ¿no? Y se lleva, se le asigna un presupuesto y esto se transforma en acciones. Tenemos, para el tema del clima, por ejemplo, esta firma del Acuerdo de París, que se firmó en el 2015. Tenemos esta Declaración de los Derechos Humanos, que fue firmada en París también, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de las personas. Así también, el tema de la biodiversidad, con esta Convención de Biodiversidad Biológica, que fue firmada en 1992. Además de esto, ¿no?, este marco ha permitido desarrollar un marco normativo, ha permitido desarrollar, lo vemos en caída, ¿no?, un sistema de gestión que nos permite saber cómo integrarlo, ¿no?, mientras que las guías de proceso nos permiten conocer cómo medimos estos impactos y, de este modo, cómo los comunicamos. En el marco normativo, encontramos que tenemos guías sustanciales, como, por ejemplo, el Pacto Global, los principios de la OCDE, ¿no?, esta Declaración de los Derechos Humanos, y ahora se habla de esta Agenda del 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Además de ello, los sistemas de gestión nos mencionan o nos proporcionan marcos de integración en la gestión ambiental y social dentro de la gestión de las empresas. Tenemos como ejemplo a la ISO 26000, que nosotros como Promperula utilizamos para nuestro programa de desarrollo de políticas y planes de sostenibilidad. Tenemos a la SA8000 y tenemos a otras formas de gestión del ISO. Mientras que en las guías de proceso, ¿no?, permite una medición, aseguramiento y comunicación del desempeño. Y aquí tenemos a el AA1000 y así también la guía para la elaboración de los retrotes GRI. Tenemos en el marco normativo, ¿no?, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esta Agenda que tiene por esta Agenda que fue formada o que fue firmada por los países en el 2015, ¿no?, que son conocidos como Objetivos Globales y que han sido adoptados por las Naciones Unidas y que es considerado un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar así para el 2030, de ahí que se le conoce como Agenda el 2030, que todas las personas disfruten de la paz y de la prosperidad. Además, podemos mencionar que estos ODS son 17 y tienen que ver con lo que se conoce como las 5Ps, ¿no? Entonces tenemos a las personas, tenemos al planeta, tenemos temas de prosperidad, de paz y los temas de las asociaciones, ¿no? El tema del planeamiento con este ODS 17 que fomenta la articulación para que estos 16 ODS previos puedan darse y puedan conseguirse hacia el 2030. Además, tenemos el Pacto Mundial, ¿no? El Pacto Mundial es una iniciativa también de las Naciones Unidas y representa un llamamiento a las empresas, a las organizaciones para que puedan incorporar estos 10 principios universales que están relacionados con los derechos humanos, que están relacionados con el medio ambiente, con la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, así también para que actúen de forma que se pueda avanzar, ¿no? En tema económico a nivel global, ¿no? Tienen 10 principios, ¿no? Cuyo objetivo es crear un movimiento global de empresas, así también como de organizaciones sostenibles para crear el mundo que todos deseamos, ¿no? Es una iniciativa también promovida desde las Naciones Unidas. Tenemos, además de ello, la OCDE, ¿no? Esta organización para la cooperación y el desarrollo económico, ¿no? Cuya es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor, cuyo objetivo es promover políticas que favorezcan a la prosperidad, al bienestar, a la igualdad, a las mejores oportunidades para todas las personas. En estas directrices se reflejan las expectativas de los gobiernos frente al comportamiento de las empresas en materia de RSE. Además de ello, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, algo que ya habíamos conversado previamente, que fue firmado en París en el año de 1948, y que recogen estos 30 artículos, los derechos humanos considerados como básicos, ¿no? Entonces, este es el marco que nos permite, ¿no? Justamente, a nivel nacional, aterrizar acciones, aterrizar, mejor dicho, también planes o estrategias, que luego cada uno de los ministerios empezará a poner en marcha. Entre ellos podemos mencionar el CEPLAN y esta visión al 2025, donde se tiene a temas tales como la protección de la biodiversidad, el desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible, como una de sus estrategias. Además de ello, desde el Ministerio de Economía, no tenemos el Plan Nacional. Ah, Isabel, en todo caso, lo que puedes hacer es hacer un refreshing de la página, ¿no? Y nuevamente acceder. A veces la señal, de repente en casa, además de ello, podemos tener, podemos mencionar como una herramienta al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que su objetivo número nueve nos comenta estas condiciones para el tránsito también hacia una economía circular, crear capacidades e instrumentos para la gestión en la puesta de valor de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos, así también la promoción de nuevos mercados. El tercer objetivo prioritario está en generar soluciones de carácter sostenible y cada vez más limpias para el desarrollo productivo en los sectores de alto impacto en la economía nacional. Entonces, vamos viendo ya que en realidad el tema de las certificaciones orgánicas no es solamente, ya no es solamente una necesidad. El tema ambiental, el tema de la transición hacia una economía circular, también es uno de los pilares, una preocupación ya por parte de las empresas, todo esto con miras justamente hacia el cambio climático. A nivel de comercio exterior, bueno, les comento, PROMPERÚ es una institución que está adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Ministerio promueve las políticas mientras que PROMPERÚ ejecuta, no mediante diferentes programas y actividades, lo que se estipula en este Plan Estratégico Nacional Exportador con miras hacia el 2025. Tenemos cuatro pilares, no tenemos desde la internacionalización de las empresas y la diversificación de los mercados, pero esto mediante qué? Mediante el poder desarrollar, poder promover, facilitar una oferta exportable que sea diversificada. Es decir, que dejemos de exportar materia prima, sino que busquemos agregar valor a los productos. Por ejemplo, Milagros nos comentaba, el tema de la manufactura textil. Perú es un país que exporta prendas de alpaca, prendas de alpaca, no exporta fibra de alpaca, sino exporta prendas de alpaca con un valor agregado y reconocido. En el sector textil, por ejemplo, así como existe certificación orgánica para el sector agro, existe también una certificación de carácter orgánico que se conoce como GOTS. Entonces, este GOTS, ¿qué evidencia? ¿Qué deja ver? Este GOTS deja ver que los animales se alimentan con productos orgánicos, con pastos naturales orgánicos, para que puedan tener un vellón, para que puedan tener una fibra adecuada y ésta le pueda proporcionar más valor al producto. Entonces, además de ello, se debe promover una oferta exportable que sea competitiva. ¿Y de cómo vamos a ser competitivos? Yo les comentaba previo a, bueno, en unos slides previos, que nosotros podemos desarrollar productos con valor agregado, tomando metabolitos, tomando moléculas de algunos productos. Por eso es que está en investigación, ¿no? ¿Qué metabolitos se puede extraer de la lúcuma para poder hacer, para la industria cosmética? ¿Qué metabolitos se pueden extraer del Sacha Inchi, por ejemplo, para la industria cosmética? Y esto nos pone, justamente nos hace entrar en la competitividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la región, bueno, o mejor dicho, existen como más de 100 países adscritos al protocolo de Nagoya. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, es un país vecino, es un país que también produce estos productos manufacturados, productos cosméticos, pero que, sin embargo, no está adscrito, no ratifica el protocolo de Nagoya. Pero nuestro país sí. Entonces, eso es entrar en competitividad. No es solamente trabajar, yo trabajo con productos de la biodiversidad. Sí, pero si tienes algún tipo de herramienta que pueda comunicar ese plus que uno hace, es entrar en competitividad. Y el tema sostenible, ¿no? Si nosotros trabajamos desde el enfoque responsable con nuestros proveedores, nosotros vamos a generar sostenibilidad de la cadena. El tercer pilar del PENCSE es la facilitación del comercio exterior y eficiencia en la cadena logística internacional. Este tema logístico que se ha visto tan afectado durante la pandemia y los altos costos, en realidad, que la escasez de parihuelas, de cinchos, el encarecimiento de los fletes. Entonces, también ese es uno de los pilares dentro del PENCSE. Y, finalmente, la generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. Aterrizamos en PROMPERU. Esta es la E, ¿no? La E de la ruta exportadora, ¿no? En donde tenemos, si ustedes le prestan un poco más de atención hacia los colores dentro de esta E, encontraremos, ¿no? Una etapa de introducción al comercio exterior para las organizaciones y empresas, una etapa básica en el comercio exterior. Tenemos una etapa intermedia donde se encuentran estos programas de sostenibilidad. Están acá, programas de comercio sostenible. Y dentro de ellos está el programa de responsabilidad social empresarial. Y una ruta avanzada que es justamente ya la participación en ferias, ¿no? Entonces, los invitamos a que ustedes puedan formar parte de esta ruta exportadora, que ustedes puedan estar a la expectativa de estos diferentes webinars que se están dando para no solamente en el marco de miércoles del exportador, sino en temas de sensibilización para los otros, para otros temas relacionados al comercio exterior, ¿no? Entonces, dentro de esta ruta intermedia, ¿no? Se encuentra el departamento de comercio sostenible. El departamento de comercio sostenible tiene diferentes programas. Tenemos diferentes programas, como por ejemplo, el programa de coeficiencia, economía circular, huella ambiental, huella de carbono, comercio justo y exporta, biocomercio. También tenemos el programa de responsabilidad social empresarial, así también como la certificación, perdón, gestión de la certificación orgánica, trazabilidad para alimentos de trazabilidad y ASC de acuicultura. A David Condori nos consulta, ¿no? Bajo qué manera se ejecutarán, son fondos concursables u otros modelos. Estos programas son para, son programas que tienen algunos requisitos de participación. Ninguno de los programas que ofrece Promperus tienen las empresas que pagar, ¿no? Se lanzan las convocatorias por las redes sociales de Promperu. A veces hacemos programas, por ejemplo, vamos a iniciar un programa agri con el Ministerio del Ambiente para elaborar reportes de sostenibilidad. Vamos a comentarlo un poco más adelante porque es parte del programa de responsabilidad social empresarial. Y aquí ya caemos sobre el concepto de responsabilidad social empresarial. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice la ISO? ¿No? La ISO nos dice que la responsabilidad social empresarial de una organización es, o mejor dicho, ¿no? La responsabilidad social de una organización es la responsabilidad que tiene una organización en relación a qué? A los impactos que van a tener sus decisiones y a las actividades en la sociedad y el medio ambiente. Pero esto lo tiene que hacer de un modo transparente y lo tiene que hacer de un modo ético. De modo que, ¿qué? Que las acciones de las empresas contribuyan al desarrollo sostenible, que se incluyan temas, aspectos de salud y bienestar en la sociedad, ¿no? Y aquí estamos hablando de sus trabajadores. Tenga en cuenta esas expectativas de las partes interesadas, ¿no? Cumpla con la ley aplicable y sea consciente de las normas internacionales de comportamiento. Además de ello, que esté integrado en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. De este modo, permitirá justamente cumplir con el desarrollo sostenible las necesidades de la sociedad viviendo dentro de los límites ecológicos del planeta y sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Nuevamente aquí, sí se pone o se recalca esta importancia del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, la responsabilidad social empresarial tiene características, tiene cuatro características. El primero es que tome en consideración las expectativas de la sociedad. Es decir, que una organización se preocupe por dar una respuesta a estas expectativas. ¿Y de qué modo lo va a hacer? De un modo sencillo, de un modo de un lenguaje en el que todos puedan entender. De repente, hay que adaptar el discurso, hay que adaptar el mensaje en un modo sencillo, de fácil entendimiento para todos. Entonces, vamos a encontrar herramientas que nos van a permitir. Además de esto, tiene que identificar cuál es el rol de las partes interesadas. Existen partes interesadas a nivel interno de la empresa, pero también existen partes interesadas hacia nivel externo. Debe estar integrado en todos los niveles de la organización al tema de la responsabilidad social. ¿Esto qué quiere decir, Caridad? Bueno, esto quiere decir que aspectos de responsabilidad social empresarial deben estar considerados por el área logística, por el área de las certificaciones o el área de calidad, por la gerencia o presidencia, en el caso sean asociaciones o cooperativas, por la parte de las compras, por la parte de los recursos humanos. Y que de este modo muestre esta relación cercana entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Es importante hacer una identificación de los grupos de interés. Estos pueden ser accionistas, pueden ser nuestros clientes, la comunidad del entorno, también nuestra competencia, nuestros empleados. Esto es a la interna, pero hacia la externa tenemos a las autoridades, a los proveedores, a las instituciones, medios de comunicación, ONGs, estados, bancos, etc. La responsabilidad social empresarial tiene siete principios. El primero es la rendición de cuentas, bueno, porque al ser una organización no está suelta del escrutinio de la sociedad. Además de ello, no necesita tener prácticas de transparencia, y por eso es que se tiene que desarrollar medios de comunicación acerca de las prácticas de la RSE. Debe mostrar un comportamiento ético. Muchas de las organizaciones ya cuentan con códigos de ética, con códigos de conducta. Esta misión, esta visión, estos valores que tienen las organizaciones, son parte de los principios de la RSE. Además de ello, debe mostrar un respeto por los intereses de las partes interesadas, para que no puedan haber conflictos. Esto sucede, por ejemplo, con el sector pesca, en donde la extracción o la competencia, en realidad con los pequeños pescadores, no necesita que tanto la empresa como los pescadores puedan tomar en consideración aspectos que puedan ser de común interés. Existe el respeto al principio de la legalidad, no se escapa nada. Cuando estamos hablando del sector exportador, todo está trazado, no existe nada que salga, en realidad de nuestro país, sin que no pueda ser trazado adecuadamente, desde el campo hasta que llegue al puerto de destino, o incluso hasta que llegue al cliente. Además de esto, debe haber un respeto a la normativa internacional, ya lo hemos revisado, temas de los ODS, temas de los derechos humanos, o diferentes políticas que puedan estar alineadas al comercio internacional. Así también como el respeto a los derechos humanos. No es algo que de repente no se estaba evidenciando, no se estaba trabajando mucho. Era un mensaje que de repente las empresas, hasta antes del COVID, era algo que no les prestaba mucha atención. Sin embargo, el poder comunicar qué se está haciendo, el poder comunicar con cuántas mujeres trabajamos, el poder comunicar cuántas, con cuánta, qué cantidad de personal nuevo yo llego a emplear año a año. El hecho de poder tener una certificación de comercio justo, me ayuda también a poder evidenciar que yo tengo prácticas justas en el tema de la comercialización. Siguiente. Además de ello, bueno, vamos a encontrar que tenemos temas y contenidos relacionados a la sostenibilidad, como por ejemplo, puede ser en el tema económico, cuando las empresas desean dar, no a conocer cuál ha sido el desempeño económico en el transcurso de los años. son temas que en realidad son considerados por parte de los grupos de interés. Tenemos la presencia en el mercado, las consecuencias económicas indirectas, por ejemplo, temas de prácticas de adquisición, cuáles son los temas de anticorrupción, competencia desleal. En el tema ambiental, no existen temas tales, qué tipo de materiales se usan, qué tipo de energía, cuánta energía, cuál es el origen de la energía y estoy utilizando, no el tema de agua, gestión hídrica, tema de cuidado de la biodiversidad, de qué modo también estoy haciendo un control de las emisiones, cuál es mi fuente de energía, de qué modo, además de utilizar la energía, el agua y la biodiversidad, de qué modo yo gestiono los residuos, si es que las empresas están cumpliendo regulatoriamente o las regulaciones ambientales. Así también, si es que las empresas están haciendo una evaluación de los proveedores, ya les comentaba que nosotros estamos trabajando desde el enfoque de la cadena de valor y que para eso es importante poder conocer también cuáles son las prácticas y no correr el riesgo, por ejemplo, que un container se nos pare en un mercado de destino porque simplemente no pasaron los exámenes de límites máximos de residualidad. En el aspecto social, podemos mencionar que el empleo o temas tales como el empleo, o las relaciones entre los trabajadores y la dirección, es decir, de qué modo es la comunicación, temas de seguridad y salud en el trabajo, la formación y educación, así también como la diversidad e igualdad de oportunidades, cuánto de inversión se hace en la comunicación de los derechos humanos, si existen políticas de no discriminación, si existen políticas de libre asociación y sindicato. Entonces, estos son temas importantes que son considerados por la responsabilidad social empresarial. Y en nuestro país existen estándares que puedan estar vinculados, existen premios distintivos, como pueden ser las buenas prácticas de gobierno corporativo, un buen lugar para trabajar, el Great Place to Work, las prácticas de AVE, que evidencian las buenas prácticas laborales de las organizaciones. También tenemos premios por instituciones nacionales, como puede ser el premio a la excelencia empresarial, tenemos el distintivo Empresa Socialmente Responsable que lo da Perú 2021, así también como el premio a la responsabilidad social, que también es otorgado por Perú 2021. ¿Cómo podemos hacer una adecuada gestión de la sostenibilidad? Todo esto en el marco de la RSE. Bueno, lo primero es identificar a los grupos de interés. Una vez que nosotros hayamos identificado los grupos de interés, tenemos que hacer una encuesta, tenemos que hacer una evaluación, lo que se conoce como un análisis de materialidad. ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos conocer cuáles son los temas de interés a ellos, pero no es solamente conocer cuáles, sino que tenemos que hacer una priorización. Y nos enfocaremos en los tres primeros temas, en los cuatro, en los cinco, de acuerdo a el interés que tenga la empresa en poder trabajar estos temas y también generar documentación para la comunicación. El segundo es justamente la medición, que es la recopilación de la información que va a dar respuesta a estos temas de interés y luego adaptará el tema según el grupo de interés porque de repente para el cliente es más importante conocer cuáles son las prácticas de la trazabilidad que tiene la empresa o para el cliente. Puede ser importante saber cuáles han sido las ganancias de la empresa en los últimos años, pero de repente para el trabajador, para el trabajador le interesará si es que existe una política de sueldos, por ejemplo, ¿no? Si es que existe una política de igualdad, si es que la empresa va a proporcionar equipamiento adecuado para el trabajo que ellos van a tener, ¿no? Entonces, hay que saber qué temas vamos a responder y hacer una priorización para que todos los grupos de interés se encuentren satisfechos, ¿no? Esto en concepto también con el desarrollo sostenible. ¿En qué beneficia, ¿no? El hacer, el poder reportar, el poder elaborar documentos que reporten estas acciones. Va a tener beneficios en dos frentes. El primero de ellos es a nivel interno va a permitir cerrar brechas en la gestión porque las distintas áreas, las áreas de compra, las áreas de logística, las áreas de sostenibilidad, áreas de contabilidad, áreas de recursos humanos, van a conocer qué es lo que hacen al interior de la organización. Vamos a permitir identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Mediante este tipo de ejercicios. Va a generar una motivación en los empleados. ¿Por qué? Porque a quién de nosotros no nos gusta que nuestra opinión se considere, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos gusta que nuestro jefe nos pregunte qué nos parece esta acción? ¿Cuál sería una actividad de mejora? ¿Una iniciativa de mejora? No va a generar la transparencia de la información para la toma de decisiones porque todas las áreas van a saber qué tipo de información es necesaria para construir herramientas de sostenibilidad. Además de esto, se fortalecerán los sistemas de gestión. Voy a nivel de gestión externa, voy a terminar este slide y ya sigo con ustedes. Comunicar, se va a comunicar lo que se viene trabajando, así también como sus mejoras. Va a fortalecer las relaciones con los grupos de interés porque se van a dar respuestas a estos cuestionamientos o a esta necesidad de poder conocer esta curiosidad del consumidor o del stakeholder por conocer acerca de un tema en conciso, se va a usar un lenguaje común con los clientes y esto atraerá potenciales clientes y capital. El Ministerio del Ambiente está generando un programa, un proyecto que se llama Peruvio Invest, esto en colaboración con la cooperación alemana y uno de los ejes de este proyecto es justamente eso, buscar un potencial cliente y ahora los clientes están queriendo conocer acerca de las prácticas de sostenibilidad. Entonces, existen bancos, por ejemplo, el Rabobank, existen fondos como el Roots Capital, por ejemplo, el BBVA te está pidiendo una memoria de sostenibilidad, entonces, ya se evidencia esta preocupación en la bolsa de valores también, se presentan reportes de sostenibilidad para que las organizaciones puedan reportar cuáles son sus acciones. Luis nos comenta, si yo trabajo con una comunidad de artesanos para la elaboración de prendas de vestir, pero no hay ayuda alguna a la comunidad, ¿cómo puedo enfocarlo para estar alineado a la responsabilidad social? Bueno, la responsabilidad social nos dice que es la responsabilidad que tiene la organización por el impacto que tiene en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿de qué modo yo como organización doy respuesta a las necesidades de la comunidad? Ahora me dicen, pero no hay ayuda a la comunidad, si yo trabajo con una comunidad de artesanos para la elaboración de prendas de vestir, pero no hay ayuda para la comunidad, pero a ver, de repente nosotros desde organización capacitamos a las organizaciones, ¿no? Entonces, podemos no solamente capacitar en temas de calidad para saber de qué modo se construye una prenda, sino que también, por ejemplo, existen organizaciones, empresas en Arequipa, ¿no? Que realizan, también trabajan con las comunidades altoandinas, pero, por ejemplo, toda la fibra que ellos tienen la procesan y de repente tienen algunos, alguna merma, ¿no? Esta merma le es devuelta a estas comunidades y como las comunidades ya han sido capacitadas, las comunidades pueden elaborar prendas, ¿no? Con estos, con estas mermas, ¿no? Y la empresa las vende y estos fondos se van directamente a la comunidad, ¿no? Eso es una práctica de economía circular que también estamos viendo. El tema de las capacitaciones, yo sé que muchas de las empresas trabajan capacitando a sus proveedores, pero hay que tener evidencias, ¿no? Hay que darles, por ejemplo, un certificado, ¿no? O unas, un certificado por horas, una, un diploma, filmarlos, tomar una fotografía, ¿no? Claro, el primer año va a decir primera capacitación, pero ya en el segundo año será segunda capacitación, al tercer año será tercera capacitación y se irá creando un historial, ¿no? Entonces, se va también a generar, se pueden empezar a generar indicadores, ¿no? Con cuántos, con cuántas personas trabajo dentro de esta comunidad en un primer año, en un segundo año, con cuántos nuevos, cuántos varones, cuántas mujeres, entre qué edad y qué edad, ¿no? Entonces, todo aquello que se pueda medir, todo aquello que aterriza en un número, ¿no? Nosotros vamos a poderlos mejorar. Si tenemos uno, el próximo año vamos a querer tres y el próximo año vamos a querer siete. entonces, todo hay que ponerlo a número, todo lo que nosotros podamos medir vamos a poder mejorar. Liz nos come, a ver, no, Juana, Juana, ¿qué tal? ¿En el país hay algún reconocimiento para trabajar por responsabilidad social? Sí, nosotros justamente estamos por iniciar un programa con el Minam para unas empresas que trabajan en bionegocios y vamos a trabajar en un programa que lo hemos trabajado con la Global Reporting Initiative que tiene por nombre programa de negocios competitivos. Ellos tienen al final, en julio, va a haber una ceremonia de reconocimiento regional porque esto se empezó a trabajar en cinco países, ahora se está trabajando en siete. Los países son Argentina, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y hay uno más que no me acuerdo, pero son siete países que estamos trabajando temas de RSE y se va a aterrizar también. Perú 2021, por ejemplo, también tiene su programa y hace un reconocimiento a las empresas. ¿Para la entidad privada es más fácil aterrizar sus planes de sostenibilidad? Sí, en realidad sí, el tema de planes de sostenibilidad en general no es solamente para los privados, sino que también son para nosotros como especie como Estado. Nosotros también nos podemos medir, tenemos nuestros códigos de ética, tenemos nuestro, podemos hacer nuestras políticas de sostenibilidad en todo caso. Rodolfo Sánchez nos felicita. Doctora, todavía no, Rodolfo, en el proceso estoy, todavía estamos en másters todavía, pero muchas gracias. este cuadro nos muestra dos cosas, tenemos una línea azul, la línea azul son, dice acá, N100, son 100 empresas más importantes en 27 países, ¿listo? Mientras que la línea celeste, esta que está encima, es el grupo de las 250 empresas más importantes a nivel mundial, ¿no? El título es Tendencias de los reportes de sostenibilidad, ratios de crecimiento global en los reportes de sostenibilidad desde 1993. Primera conclusión de este gráfico, las empresas están empezando a reportar más, sus acciones de sostenibilidad las están reportando, están usando herramientas de comunicación en temas de sostenibilidad. Segunda conclusión, vemos esta más arriba y esta más abajo. Yo les comentaba que las de azul eran 100 empresas en N países, ¿no? Y estas eran las 250 empresas a nivel más grandes a nivel mundial. Pero ambas van hacia arriba. ¿Pero por qué no están juntas? Porque quizás estas son proveedores de estas. Entonces, al haber una empresa mundial, una empresa importante a nivel mundial, se provisiona de materia prima de las de abajo. Entonces, eso hace que las empresas proveedoras de bienes y servicios empiecen a reportar. ¿No? Entonces, por eso es esta relación de ambas hacia arriba. No una en 96% y otra en un 80%. entendemos que las prácticas de responsabilidad social, la elaboración de estos reportes, de estas memorias de sostenibilidad, no van a, no se van a, o mejor dicho, no es característico de un sector. Hemos estado acostumbrados a que sean las empresas mineras las que tengan que dar cuentas acerca de sus acciones. De repente, por la importancia que puedan tener y sobre todo para un país como el de nosotros. Sin embargo, es importante para todos los sectores. Hablamos del sector alimentos y bebidas, ¿no? Que está en un 73% de empresas que reportan el tema de la sostenibilidad. Hablamos del sector forestal, ¿no? Hablamos del sector automotriz, hablamos del sector industria de las manufactureras y metales, ¿no? Consumo masivo, artículos personales y domésticos. Entonces, ya está habiendo un incremento, ¿no? La parte de abajo en negrito, el número, vamos a ver los resultados en el 2017 y ya el número más grande es hacia el 2020. Entonces, en todos vamos a encontrar que ha habido un incremento, que ya se reportaba, pero ha habido un incremento. Eso quiere decir que cada vez más empresas empiezan a exportar y a generar herramientas de sostenibilidad. En promedio, podemos decir que el 70% de casi cualquier sector hace reportes o hace memorias de sostenibilidad. McKinsey, que es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado, nos comenta que el principal impacto social y ambiental de las empresas se da en sus proveedores. Es decir, si nosotros no trabajamos de la mano con nuestros proveedores, no fortalecemos las capacidades de los proveedores, vendrá un golondrino, le ofrecerá un sol más, un punto más y el proveedor se va a ir con él. Por eso, tenemos que trabajar de la mano con ellos. Este es un boletín que lo da la Universidad de Harvard. Nos comenta que en épocas de coronavirus, las pocas empresas que invirtieron en poder mapear su cadena de suministro llegaron a estar mejor preparadas. Entonces, esto también es interesante. ¿Cómo afecta esto a la relación con nuestros clientes como empresa grande? Porque las empresas grandes deben asegurar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad en toda su cadena de aprovisionamiento y esto ayudará a trabajar en asegurar que se cumplan las condiciones no solo mínimas, sino en busca de una cadena de suministro de carácter sostenible. Ahora hablaremos de las herramientas de gestión en estos últimos 15 minutos. Una de ellas es la política de sostenibilidad que tiene que estar ligada al tema de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza es lo que va a dictar la toma de decisiones al interior de una organización. Es bastante interesante poder conocer que desde la persona que te abre la puerta en una organización hasta la persona que está sentada en el escritorio pueda conocer a qué se dedica la empresa, hacia qué países se exporta, qué es lo que se produce, dónde están las áreas. Entonces, esto dicta una gobernanza. Es una directriz establecida para orientar ideas y acciones de una empresa en pro de la consecución de objetivos relacionados a la sostenibilidad. Un documento y un norte estratégico, es decir, una guía para establecer lineamientos integrales dentro de la institución para poder implementar acciones en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. ¿Cómo se realiza una política de sostenibilidad? Bueno, se tiene que tener a la responsabilidad social como una parte integral de estas políticas, ¿no? Se hacen unas declaraciones y acciones de los líderes, se mencionan los propósitos, se toman en consideración los valores, acciones de ética y estrategias, ¿no? Porque todo esto, todas estas acciones, toda esta gobernanza debe reflejarse en cada uno de ellos. Debe estar una política de sostenibilidad, debe estar alineado a los objetivos de la empresa, ¿no? Debe tener otras políticas de la empresa, ya les comentaba acerca del código de ética, ¿no? El código de igualdad, ¿no? Temas de igualdad, misión y visión de la empresa, ¿no? Entonces, esto tiene, esto nuevamente, ¿no? Recalcar, ¿no? Que la responsabilidad social empresarial es un elemento dentro de la estrategia de una organización. Exacto, Aldo, ¿no? Aldo nos dice, debe haber reuniones del personal mensual para concientizar a la gente en producción. Claro, no solamente en producción, porque nos sucede que a veces la parte de la producción va muy bien, ¿no? Pero la parte de la contabilidad no conoce qué es lo que hace la producción. O sea, no tiene conocimientos, bueno, no es su know-how, ¿no? Pero sin embargo, estamos en un tema bastante amplio, ¿no? En donde es importante conocer que el de producción sepa qué es lo que tiene que hacer el de contabilidad y el de contabilidad conozca acerca de los productos, acerca del mercado, ¿no? para que todo camine, ¿no? De modo armonioso. La política de sostenibilidad nos va a ayudar a actuar, ¿no? A las organizaciones en un asunto determinado, porque nos va a fijar una meta, ¿no? Nos va a permitir tener un conjunto integrado de principios que orienten justamente la toma de decisiones. Es una declaración de intenciones, una política de sostenibilidad. Debe, bueno, esta es la estructura de lo que debe ser una política de sostenibilidad, ¿no? Se debe, la primera parte debe estar, es la integración, ¿no? De la misión, la visión, el propósito, objetivos estratégicos y otra política que sea de la empresa, ¿no? Es decir, nosotros somos, ¿no? Nosotros somos ABC Fruits, ¿no? Somos una empresa productora de fruta deshidratada, ¿no? con misión de poder ser la mejor empresa a nivel nacional y llevar al Perú o mantener al Perú de acuerdo a los estándares internacionales. Dentro de nuestros objetivos estratégicos está, ¿no? El respeto con el medio ambiente, el respeto a la legalidad, ¿no? El fomento de las igualdades dentro de nuestros trabajadores, mantener el tema de nuestras certificaciones de calidad para fortalecer los nexos con nuestros clientes, ¿no? Nuestros principios en responsabilidad social son, ¿no? Empezarán, ¿no? Eligirán ustedes de acuerdo a lo que cada una de las empresas haya podido desarrollar. Tenemos entre nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Mejorar la relación con nuestros clientes mediante elaboración de brochures, ¿no? Mejorar nuestra relación con los trabajadores mediante la apertura de tantas nuevas plazas, ¿no? Incrementar el salario en un 3%, 5%, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas se tienen que aclarar. Aldo nos comenta, decía gente de producción, porque siempre los obreros son los de menor educación dentro de la empresa, los técnicos y oficina al menos saben más de estos temas. En efecto, coincido completamente con Aldo, en realidad, el tema de la sensibilización en todos los niveles es algo que no debe, es algo que no tiene, a ver, cuando hablemos de sostenibilidad, no tenemos resultados a corto plazo, ustedes conociendo temas de certificación orgánica, no es que yo ingreso un documento y en 2, 3 meses ya tengo mi certificado orgánico, muchas veces es un proceso de tiempo, de 2, 3 años inclusive más, ¿no? Entonces, se empieza por la gente del primer eslabón, la gente de la producción y no es solamente una sensibilización porque la primera sensibilización se quedará con el título nomás, ¿no? Y luego viene una segunda sensibilización, ah, ya me han dicho esto, una tercera sensibilización, una cuarta sensibilización, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque estamos hablando de personas adultas y las personas adultas aprendemos de distinto modo, ¿no? No es como un niño, un niño aprende por la continua repetición, en cambio el adulto no, el adulto es un poco más difícil, tenemos que pasar de la acción, tenemos que pasar de la teoría a la acción, ¿no? Por eso es que se recomienda que los talleres sean prácticos para que el adulto pueda mediante la ser, ¿no? poder aprender. aquí tengo un ejemplo de política de sostenibilidad de Maciza, por ejemplo, ¿no? donde expresa justamente lo que nosotros hemos estado conversando. Ahora, esta segunda herramienta es el reporte GRI, ¿pero qué es el GRI? El GRI es una organización que tiene sede en Holanda, es una organización internacional independiente que provee un lenguaje común global para temas de transparencia corporativa. Estos reportes ayudan a las empresas y a las organizaciones a comunicar sus impactos de sostenibilidad, ¿no? El poder hacer un reporte GRI también lo pueden hacer si es que conocen la metodología, es algo que se puede tomar y se puede hacer de modo gratuito, ¿no? El GRI tiene estos capítulos, ¿no? En la primera parte el capítulo, el primer capítulo está integrado por el capítulo 101 y 102 donde están los fundamentos y los contenidos generales, ¿no? Donde se hace una presentación de la empresa, dónde está ubicada, qué tipos de procesos tiene, a cuántos mercados obedece, ¿no? Y luego tenemos tres capítulos, el capítulo económico 200, el capítulo ambiental, el GRI 300, y el capítulo social, el GRI 400. Cada uno de estos temas, el tema económico, incluirá desempeño económico, cuáles son los impactos económicos indirectos, ¿no? Etcétera. Entonces, entre algunos, no más. El tema ambiental será cómo gestiona usted el agua, cómo usted gestiona la energía, cómo usted gestiona la biodiversidad, si es que usted hace cumplimiento de la legislación ambiental. En el tema social, por ejemplo, estará el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de seguridad y salud con los clientes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que venir con el enfoque de gestión. Yo presentaré cuáles han sido mis resultados en el año anterior acerca de mi desempeño económico y también tendré que comentar acerca de qué cosas voy a hacer para mejorar ese desempeño económico durante este año. En el tema ambiental, por ejemplo, nos pusieron una multa, no nos pusieron una multa, exportamos algo y no trabajamos bien el tema del sistema de trazabilidad y mi embarque se me quedó. Lo voy a tener que declarar porque estamos hablando de temas de transparencia. Entonces, viene el GRI 103 en la ayuda y dice, para este año la organización trabajará de la mano mediante capacitaciones, mediante formación de auditores internos, haremos no solamente una preauditoría, haremos dos preauditorías, trabajaremos de la mano para la selección de la semilla, acompañaremos a los productores durante todo el proceso para que no caigan en el error, más aún ahora que Europa ha hecho una nueva reglamentación para la norma orgánica. Entonces, todo esto se coloca. ni una empresa en Madre de Dios, por ejemplo, que se dedica a la exportación de la nuez amazónica o la castaña. Esta nuez amazónica que es bastante rica en selenio y que puede ser una no más, una nuez amazónica diaria, nosotros fortaleceríamos nuestra capacidad cerebral. Imagínense lo que hace en una mujer gestante. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se vieron inundados. Eso fue hace dos años. Hace dos años se desborda el río Madre de Dios y la planta queda totalmente inundada y no tuvo producción durante todo el año 2021. Entonces, ellos estaban preocupados porque decían y ahora nosotros ¿qué vamos a reportar? Pero reporta eso, le decían, reporta eso lo que ha sucedido y reporta de qué modo ustedes han trabajado, qué han hecho. No solamente se inundó la fábrica, sino se inundó todita la comunidad alrededor. Entonces, ellos empezaron a ayudar a las comunidades que estaban alrededor. Empezaron a darle los botes porque se inundó de que se inundó una super inundación, se desbordó el río, tenían que entrar en bote. No estamos hablando de una inundación tipo Piura que el agua no llega hasta las rodillas, era una super inundación. Entonces, si bien no desarrollaron actividad productiva, ellos desarrollaron actividad social. Entonces, se reportó eso, siempre hay algo que reportar. Y esto viene de la mano con una mejora continua. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, si nosotros no medimos, no podemos mejorar. Y esto es justamente el ciclo de la mejora continua. una vez que nosotros encontramos la materialidad, hacemos el entrenamiento con todas las áreas relacionadas para recopilar la información, publicamos nuestro reporte, hacemos un análisis de los resultados porque ya nos ponemos a pensar, decimos, oye, nos ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? ¿de qué modo lo mejoramos? ¿Hacia quién acudimos para que estos errores no se repitan? ¿No? Se comunican los resultados, se hace una implementación de mejores. Todo esto es un ciclo continuo y en todo esto del reporte Gris pues va a acompañar. ¿No? Entonces, esta ha sido la presentación de hoy en temas de responsabilidad social empresarial. ¿No? Nos hemos, nos hemos, creo que estamos en el tiempo, Leslie, ¿no? Y yo comentarles en realidad, no sé, voy a abrir la cámara a ver si es que no, si no hay problemas de conectividad, ¿no? Pero comentarles en realidad que las prácticas de responsabilidad social empresarial no son específicas para una gran empresa, son específicas puede ser para una gran empresa, para una mediana empresa, para una pequeña empresa, para una empresa del sector textil, para una empresa del sector manufacturas, para una empresa del sector agro, ¿no? Para, para una empresa que tiene, que pueda tener un año, que pueda tener dos años, que tenga diez años, ¿no? Entonces, es una práctica en realidad bastante interesante porque rescata no solamente aspectos ambientales, sino que también aspectos sociales y económicos. Todo esto ya lo hemos visto, que ya no es que aspectos sociales, económicos y ambientales converjan en algunos puntos, sino que el planeta no alberga al tema, si nosotros no cuidamos el planeta, no cuidamos a la sociedad, no habrá negocio que sea sostenible en el tiempo. Cultura Sostenible es una identidad dentro de PromPerú, se lanzó en el 2021, tenemos un portal que tiene por nombre agriculturasostenible.pe, los acompaño que ustedes puedan visitar ese portal para poder encontrar más información, ponemos a su alcance también las aulas virtuales que son de modo de acceso gratuito, donde ustedes pueden conocer no solamente temas de sostenibilidad, sino temas relacionados a la exportación, logística, calidad, etcétera. Además de ello, los invito a que ustedes puedan acceder al repositorio de PromPerú, donde van a tener infinidad de información que es relacionada no solamente a la sostenibilidad, sino que también al comercio exterior. Muchísimas gracias, Leslie, por la invitación, por el soporte y creo que estamos en tiempo. Sí, perfecto, estamos en el tiempo preciso, te agradecemos, Caridad, creo que también estamos en un mes, ya se acerca el Día del Planeta, creo que hay que exhortar a toda la comunidad en la cual todos somos partícipes de dejar este planeta mucho mejor de lo que lo encontramos. Entonces, nada, te agradecemos, Caridad, algunas últimas palabras para ya cerrar el taller. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por la invitación, recordar que el planeta, la sociedad, la familia, en realidad es bastante importante, ¿no? Y nada, que estén siempre atentos a las convocatorias que nosotros vamos a tener. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!